Quinta gira de cooperación técnica sur-sur, reintegración, reconciliación y desarrollo de los territorios. Yo diría que esta es una gran oportunidad para que Colombia realmente entienda que el respeto y la convivencia deben ser la característica de un país que realmente busca afianzar la convivencia. Y en ese sentido no hay que esperar para poner punto final a un acuerdo con las FARC, ni con las guerrillas, sino que desde ya hay que empezar a ver de dónde provienen las violencias. No debería haber un solo muerto en Colombia, no debería haber una sola violación en Colombia, no debería haber maltrato intrafamiliar en Colombia. Yo creo que esta es una buena oportunidad para reflexionar y entender que la paz tiene distintas aristas y hay distintos orígenes de violencia. Y en ese sentido mi llamado al respeto, a la convivencia y al cumplimiento de la ley y a la cultura de la legalidad como instrumentos fundamentales para asegurar la paz. Bueno, cuando uno le pregunta a los colombianos si prefieren la guerra o la paz, la respuesta es concluyente, queremos la paz. Pero la paz no se logra en automático, la paz se logra haciendo esfuerzos entre todos y teniendo como objetivo final que no haya más víctimas en Colombia, que nos evitemos las víctimas de hoy, las víctimas del futuro y reparemos las víctimas del pasado. Colombia parece hoy como un país con un gobierno y una agencia de reintegración que es modelo para el mundo. Las cifras de más de 50 mil desmovilizados que dejaron las armas para buscar incorporarse a la sociedad, ejercer competencias ciudadanas, participar de la política y vincularse al mundo laboral, realmente nos permiten decir que Colombia hoy es un ejemplo para el mundo, que puede dar lecciones y compartir esas experiencias. Pero por otro lado, para ser claros, y ese es el mérito de la agencia, no se conforma con lo que ha hecho, está pensando siempre en superarse, en hacer perfectibles sus procesos y adaptarse a las distintas necesidades que estamos teniendo. Desde la presidencia, en asocio con todas las instituciones del gobierno, estamos pensando y preparándonos para el post-conflicto. Es una señal de responsabilidad, es una señal clara de anticipación y es una señal clara de que no esperamos que poner fin al conflicto a través de un acuerdo con las FARC en La Habana significa lograr la paz en automático. A partir de ese momento habrá que construirla con comportamientos, con institucionalidad y realmente con garantías suficientes para que quienes dejaron las armas sean respetados en su integridad, pero también para que las comunidades sean respetadas y protegidas.